¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Hay varias, de abogacía, de ciencias políticas, de protocolo ceremonial y organización de eventos y permítame que le diga algo respecto a esta última carrera que es una tecnicatura. La gente tiene en su cabeza que el protocolo es solamente para lo público y para el gobierno, no es así. Hoy toda empresa necesita a su especialista en protocolo. El mundo hoy es una aldea y para poder negociar en forma seria estos profesionales son sumamente requeridos. ¿Qué balance hacen de tener ya nueva camada de egresados, 8 años, un trabajo institucional que vienen realizando desde hace muchos años también? Bueno, la universidad a mí no deja de sorprenderme porque tiene un crecimiento absolutamente exponencial. Nosotros comenzamos hace 8 años con 4 carreras de grado y hoy tenemos 15. Nuestra oferta es sumamente amplia, o sea, desde ciencias políticas hasta medicina, pasando por derechos, por todos los diseños, diseño industrial, diseño de indumentaria, en fin. Nombrarlas a todas sería sumamente largo y está en nuestra página web. Pero la verdad que esto es un crecimiento que siempre nos lleva de las narices y la verdad yo encantada porque Tucumán crece a la par de esta universidad. Y yo siempre digo que las provincias que más han crecido en nuestra Argentina son aquellas que tienen, además de las universidades nacionales y religiosas, las universidades laicas que provienen del mundo de la empresa, fíjese, Mendoza, Córdoba, Santa Fe. Entonces Tucumán ya está a la altura de esas provincias. La historia de esa recientemente ha asumido, pero bueno, ya tiene hoy una colación de grado. Sí, es digamos mi presentación en sociedad. Es el primer acto formal que es el acto más trascendental que tiene una universidad, que es otorgar el diploma a sus recientes egresados. Es decir, todos aquellos que han cumplido con una serie de exigencias en el grado para obtener un título. Está en el ideario de nuestra juventud como que este es el momento final del estudio. Bueno, ya se van a dar cuenta que es recién el comienzo, el comienzo. De todos modos, de ninguna manera quiero opacar el momento de alegría que vamos a vivir todos, la academia, los familiares y los egresados, porque creo que es el momento oportuno para expresar esa alegría y recibir esa distinción que los va a diferenciar del resto de la comunidad. Con lo cual no quiere decir que está terminado el esfuerzo, sino que hay que prepararse para el esfuerzo de vida, que no es poco. Doctor, recién le preguntamos a la doctora Lona por qué elegir esta universidad. ¿Qué tiene usted para decirle a aquellos que están ya pensando en este 2016, elegir carrera, elegir dónde estudiar justamente? Bueno, tiene que hacer un profundo autocrítica. Es muy difícil a un chico que está saliendo del secundario muchas veces hacer este trabajo, pero creo que con la ayuda de los padres, de los amigos, a veces con la ayuda especializada como la orientación vocacional, tienen que ver cuál es su preferencia o sus inclinaciones. Vean la página, que les encanta navegar por las páginas. La oferta es muy variada con materias de distintas, mejor dicho, con carreras de distinta duración, pero lo que es muy importante es que hay un ambiente muy particular en donde la educación es personalizada y la relación docente-alumno es la ideal. Es decir, no me cabe la menor duda que se van a ver satisfechos en elegir este lugar, que además es un lugar paradisíaco. ¿Por qué elegir Universidad de San Pablo Utega? Porque es distinta como vos, como dice nuestro lema, porque es una universidad absolutamente diferente desde su estructura. Tiene una estructura matricial, no es por facultades, es por institutos como son las americanas. Hay dos formas de universidades. El argentino está muy acostumbrado a las universidades por facultades que son de la época de Napoleón. Esta universidad matricial es exactamente a lo que es Harvard o es Stanford en Estados Unidos, donde los chicos tienen ciclos básicos comunes y usted puede tener un alumno de tecnología con un alumno de medicina y uno de abogacía estudiando filosofía, inglés o cualquier otra asignatura matricial. Gracias por ver el video.